¿Es fácil a veces? No. Pero Dios dijo que tendrás tribunales. Cristo lloró, pero no se quedó llorando, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Cristo lloró por Lázaro? Pero la Biblia no dice que se quedó llorando, llorando, llorando. Amén. Le dolió. Entonces, cuando algo así pasa, duele, ¿verdad? Pero no tenemos que quedarnos ahí llorando, llorando y quedando. Ya no queremos servir así. No, aleluya, tenemos que sacudirnos y tenemos que decir, ¿sabes qué? Bendito sea el Señor. Este no es el tiempo de darnos por vencido. Este no es el tiempo de bajar la guardia. Este es el tiempo de darle para adelante. De darle para adelante. De darle para adelante con más fuerzas en el nombre de Jesús.